Fíjense lo que son las cosas, mientras que Jennifer López da un show virtual gratuito para ayudar, David Guetta también dio otro en Miami, bueno Tatiana ha dado show también, ¿Quién más ha dado? Carlos Rivera ya hizo uno, Reyk hicieron otro que el de Reyk me gustó mucho, Samo también dio, desde su casa también, Alex Sintek, Robby Williams dio uno y desde su cama, estaba acostado en su cama y estaba canticante y la verdad también padrísimo y le fue re bien aparte. Bueno, fíjense, ya déjenlo en eso, Juanes, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, todos los que quieras han hecho shows virtuales para que la gente por lo menos la pase más a gusto en estos días que hay que estar en casa. Bueno, pues resulta, ¿tú conoces a Miriam, la de la academia? Sí, Miriam Montemayor, ¿no? Esa misma. ¿Te gusta cómo canta? No. Yo iría a ver a Yuridia, ¿no a Miriam? Sí, a Yuridia sí, a Miriam. Ya mira, ¿verdad? Sí. Me cae gordita, pero canta muy bonito Miriam. Digo, Yuridia. No, Yuridia. Miriam no, Miriam no, no hay algo que a mí no me termina de... Es más, voy a ver a la Toñita, yo feliz de la vida. A Miriam no. A Miriam se me hace que ganó la academia como por chantaje emocional, creo yo. No tanto por talento, no creo. Pues habrá Dios, pero la pobre dónde habrá trabajado desde que ganó, tú. Pues es que ahí te das cuenta en realidad también si merecía o no merecía. Yair, que fue segundo lugar de esa academia, pues surgió, ¿no? Que ya después ya no le fue tan bien y todo. Bueno, hasta Víctor, exacto. Pero Miriam, no. Bueno, pues tiene una idea espectacular la Miriam. Ahora, ¿cuál tú? Dijo, ay, pues si todos andan dando shows virtuales, pues yo, ¿por qué no? Yo también puedo dar uno. Pero, ¿qué crees? Ni crean que van a poder ver a Miriam cantando sus éxitos de a gratis, de okis, no. Acaba de sacar en su cuenta de Instagram y en todas sus redes sociales, acaba de poner una publicidad para todo el que esté interesado. Y aquí le vamos a ayudar con la promoción, fíjate. Dice, serenata virtual, Día de las Madres, ¿no? Ya se adelantó porque dijo hay que ir preparando el show. Serenata virtual, Día de las Madres. Regálale a mamá una serenata única e inolvidable, ¿no? Ok. ¿Y va a llegar al pie de tu ventana o qué? Hasta ahí vamos bien. ¿Qué te incluye? Una felicitación personalizada. Ya ves que ella es bien carismática. Bueno, después, una felicitación más el señora, señora. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Haz de cuenta que tú eres una mamá, Filip, y yo te digo, doña Felipa, felicidades, mi reina preciosa. Pásela, bonito, en este Día de las Madres. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Así es, ¿eh? Luego, es una felicitación más el señora, señora, más dos canciones. Terminé ya el de señora, señora. ¡Bravo! Y después de eso ya seguiría la de, este... ¿Cuál podría ser? La del mariachi loco, quiere bailar. Oye, pero, pero, pero que no cante la de loca de Alejandra Guzmán, porque cuando la cantó en la academia... ¿Cuál es la de loca? La, 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 la de loca por tus besos, loca del corazón, decía la otra. Loca, loca por tus besos, loca de pasión. Cuando, cuando tengan oportunidad, búsquenla ahí en el, en el YouTube, la versión que hizo Miriam en la academia. No, 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 no. ¿Horrible? Ese, si no la sacaron ya, de verdad, fue nomás por... Ay, entonces ahí hubo chanchullo también, ya ves que en esta última dicen que hubo chanchullo también. No, sí, te oí. Dice Cruz Peña, Gigi, Fili, mi esposa los saluda desde Canadá y los adora, pero está celosa porque le dije que Gigi es guapísimo. Mándenme una hermana. Ay, hermana Cruzita, ya me saliste con cachuchita, la bolsearon. Cualquiera se encelaría y se enojaría. Hermana, no le hagas caso. Dios. No me lo voy a comer. Aún, mientras esté la cuarentena, no, despreocúpate. Bueno, ahí les va, apúntense. Para los que quieran contratar a Miriam Montemayor, ahí les van los precios, y ahí les va toda la información. Serenata virtual, Día de las Madres, y apúrense porque tampoco crean que va a estar cante y cante toda la noche, ¿eh? Tiene horarios especificados. Paquete uno, felicitación personalizada, solamente saludarte, Doña Felipa, feliz cumpleaños, le saluda Miriam Montemayor, la exacadémica, y le mando muchos besitos y abrazos. Cinco mil pesos. ¡Ay! ¡Ah, quijo! Yo se los dejo en trescientos, mis reinas. Oye, hay que hacer lo mismo. Y luego, paquete dos, fíjense. El paquete dos es la felicitación. Felipa, mi reina preciosa, lo mismo, ¿no? Más el tema de, a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. Ese cuesta diez mil, diez mil pesos. Anda, pues. ¿Y cuánto se los pondremos, Filip? No, pues ya, el día se los dejo en trescientos. ¡Seiscientos! ¡Seiscientos con el tema! Completo, ¿eh? Y hasta lo bailo, aunque yo ni sé bailar. Y el paquete tres. ¡Felicitación! Más señora, señora. Más los dos temas, los que ustedes elijan, ¿eh? Yo les puedo cantar la guirnalda, la macumba, la de Ana Bárbara, la de... Y te busqué. Bandido, te atraparé. Bandido, esta noche. No, ya me veo así. Ustedes los eligen. ¡Quince mil pesos! No, nosotros en mil. Los dejamos, ¿verdad, Filip? Así. Dime el descaro de esta mujer con qué, pero con qué valor que sea de moda. Mira, mira, te voy a decir algo. Esa idea de mandar saludos personalizados y todo viene de su paisano, de Don Cepillín. Don Cepillín lo hace desde hace años, casi cuando recién empezó este rollo de la tecnología. Él empezó a decir, bueno, ¿cómo monetizo? Y entonces él sí lo que hace es que te graba una felicitación y te canta. En la fiesta de Cepillín. ¡Ven contra uno! ¿Y también sale el Frankie? A los dos, exacto. ¡Ay, qué horror! Y ya te cobra, ¿no? Ahí sí no sé los precios, para qué te voy a decir. Pero lo hace Cepillín. Pero te voy a decir una cosa. Por el recuerdo, por la nostalgia, por lo que tú quieras. A mí se me antoja tener un saludo de Don Cepillín felicitándome por el cumpleaños. Pero no de la media, ¿cómo para qué? No, y deja de eso. Tendrá sus fans, ¿no? Yo no digo que no. Pero a mí lo que se me hace es exagerado el precio. De verdad, una felicitación de Miriam, cinco mil pesos. ¡No, tíaz! O sea, ¿por qué? Anda muy urgida. Así vas a vender menos, reina. Entonces. Baratito, puedes vender más. Mira, que los hubiera dejado. ¿Cómo te gusta el saludo? ¡A quinientitos! ¡A quinientos! Como si fuera Kermés. ¿No? Ay, pues. Y hasta les manda una flor o algo por mensajería, qué sé yo. Dice Gustavo García. Yo la fui a ver a la academia y le di un Igor. ¡Ay, qué horror! ¡Ay! Dice Fernanda Aguilar. ¿Cobran menos los Backstreet Boys? Pues yo creo que sí, oigan. ¿Cuánto es quinientos? Cinco mil pesos en dólares son veinti... No, cinco mil pesos son como doscientos dólares. Doscientos veinte, doscientos treinta por el canal. Ay, no, no, no. Pues a ver si alguien le compra. Pero aparte dice, mire, lleva algunas, este... Algunas, este... ¿Cómo se dice? Dice, la felicitación personalizada y la serenota virtual que incluye cada paquete serán grabados y enviados al correo y WhatsApp que proporciona el cliente. Ah, ni siquiera va a ser en vivo. Ay, yo pensé que iba a ser así en vivo. Mira, va a ser grabado. Dice, ¿qué necesitamos? Necesitamos proporcionar el nombre de la persona a quien va dirigida la felicitación. Y si quieres agregar alguna dedicatoria especial. Dice, los temas serán interpretados con pista. Ni creas que con mariachi, ni con nada. En el caso del paquete tres, enviarán una lista con opciones de temas para seleccionar. Aquí nosotros estamos dando la opción de que ustedes digan cuál quieren que cantemos. ¿Verdad? Pues sí, pues sí. Dice Gustavo García que igual es el burrito de Winnie Pum. Sí, ya es el burrito. Ay, no, bueno. Pero está loca. Pero bueno, que le vaya bien, que le funcione. Pues sí, imagina. Bueno, también, déjame te digo. Por ejemplo, lo que hizo Rey y lo que hizo Carlos Rivera aquí en México fue patrocinado. Tampoco creas que lo hicieron así como de buena onda. Ya por ahí hay una cervecería que se les acercó. Y ya les dijo, ustedes hacen el show, no cobran nada para sus clientes y yo les pago su lanita. Eso ya les conviene. Les conviene a los artistas y para la gente que son fans. Y es válido, digo. Y está bien, claro. Y si lo negocian con la empresa y a la empresa le funciona. Porque a fin de cuentas, mira. Por ejemplo, lo que hizo Juanes con Sans y todo esto. Con Sans. Ya saben, esto fue En Shop. En Shop.